¿Qué clip viene ahora? Ah, hablando de eso, viene un clip caliente-caliente, muy lindo, no, porque había mucho sol, ¿por qué la ves hasta Felicitas? Un clip de Felicitas y del señor Ignacio Nano aquí presente, en un bebedero, mucho sol, mucho aire, mucho río, mucho... ¡Mandalo, mandalo! ¡Gracias! 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 Sin vos soy un infiel, ando con un ando con cien, me da lo mismo cualquier lugar, no tengo historia, me siento mal, sin vos ya no soy. Y ya no estás, no sé qué hacer, no sé vivir, no sé olvidar, vuelve mi amor, quiero soñar, quiero soñar, en que estoy con vos, una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!